Sin duda debe estar usted viviendo un mal rato, candidato. Eh, eh, en mi opinión hay, eh, eh, irla. Eh, por cierto, con, eh, déjame solamente tratar de, eh, eh, a ver, eh, decía, y por otro lado, eh, de, el, le, por mi, eh, por, y en mi, en, eh, me parece que no, Eh, a ver, a ver, este, 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 como, como, eh. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Con eso concluimos el programa. Agradecemos sinceramente el que nos haya acompañado. Muchas gracias. Le recordamos a la audiencia que dentro de dos semanas estará con nosotros Andrés Manuel López Obrador y lo esperamos la próxima semana en este mismo espacio para un programa normal de tercer grado. Muchas gracias y hasta entonces. Normal. Somos anormales.